1. Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo nos la dio. De ahí este dicho, subiendo a lo alto, hizo prisioneros y distribuyó regalos a los hombres. 2. Subió. ¿Qué significa esto? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió más alto que todos los cielos para llenar el universo, y fue el quien instituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros, finalmente, como pastores y maestros. Así equipó a los santos para el ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la estatura de Cristo en su plenitud. Así, ya no seremos niños a merced de las olas, llevados por todo viento de doctrina, engañados por los hombres y llevados al error por su astucia. Motivados por el amor queremos aferrarnos a la verdad y crecer en todo hasta llegar a quien es la cabeza, Cristo. Gracias a Él, el cuerpo, coordinado y bien unido, a través de todas las articulaciones que le sirven, realiza su crecimiento, según una actividad adaptada a cada miembro, para su edificación en el amor. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron algunas personas a traerle a Jesús la noticia de que Pilato había matado a los galileos, mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les respondió, ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque sufrieron tal cosa? Yo os digo que no, pero si no os convertís, todos moriréis de la misma manera. ¿Y aquellos dieciocho que murieron cuando cayó sobre ellos la torre de Siloé? ¿Crees que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Y Jesús contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a ella a buscar higos y no encontró ninguno. Entonces dijo el viñador, Hace mucho que estoy buscando higos en esta higuera. Hace tres años que no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Por qué está inutilizando la tierra? Pero él respondió, Señor, deja la higuera a este año. Yo cavaré alrededor de ella y le pondré abono. Si no da fruto, la cortarás. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínese un jardín. No un jardín cualquiera, sino uno donde cada planta tenga su propia historia, su propio propósito, su propio viaje de crecimiento. Algunas florecen rápidamente, otras tardan. Algunas necesitan pleno sol, otras prosperan en la sombra. Cada uno es único, pero juntos forman algo extraordinariamente hermoso. Esta imagen nos ayuda a comprender el poderoso mensaje de nuestras lecturas de hoy. En la carta a los Efesios, Pablo nos presenta una magnífica visión de la iglesia como un cuerpo vivo, que crece y se desarrolla a través de los diversos dones de sus miembros. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Nos dice, qué declaración tan extraordinaria. No algunos, no sólo los especiales, sino que cada uno de nosotros ha recibido un regalo único de Cristo. Piensa en eso por un momento. En un mundo que a menudo nos hace sentir ordinarios o insignificantes, Pablo nos dice que cada uno de nosotros lleva un don divino. Es como si Cristo mirara a cada persona y dijera, tengo algo especial sólo para ti, algo que nadie más puede ofrecerte exactamente de la misma manera. Luego, Pablo enumera algunos de estos dones, y a unos nombró apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero no se equivoque, esta no es una lista exhaustiva. Es sólo una muestra de la rica diversidad de dones que Cristo derrama sobre su iglesia. ¿Y cuál es el propósito de estos regalos? Pablo es claro, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los regalos no son para nuestra gloria personal o beneficio individual. Son herramientas para construir algo más grande que nosotros mismos, el cuerpo de Cristo. Aquí es donde nuestra lectura del evangelio se entrelaza fascinantemente con este mensaje. Jesús nos cuenta la parábola de la higuera que no da fruto. El propietario, frustrado tras tres años sin frutos, quiere talarlo. Pero el jardinero interviene, Señor, déjelo este año. Voy a cavar alrededor y abonarlo. Tal vez de frutos. Si no, entonces lo cortará. ¡Qué poderosa imagen de paciencia y esperanza! El jardinero ve potencial donde otros sólo ven fracaso. Está dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y cuidados adicionales con la esperanza de que el árbol finalmente dé frutos. Esta parábola nos habla en varios niveles. Primero, nos recuerda la infinita paciencia de Dios con nosotros. ¿Cuántas veces ha sido el jardinero paciente en nuestras vidas, cultivando, podando, nutriendo, esperando que demos fruto? Pero también hay una conexión profunda con el mensaje de Pablo sobre los dones. Así como la higuera necesitaba tiempo y cuidados especiales para dar frutos, nuestros dones espirituales también necesitan ser cultivados, desarrollados y nutridos. Pablo nos dice que debemos crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, gracia. ¿Pero qué significa dar frutos en nuestra vida? No se trata sólo de actividad externa o logros visibles. Se trata de crecer en amor, en sabiduría, en servicio a los demás. Se trata de usar nuestros dones no para nuestra propia gloria, sino para edificarnos unos a otros en amor, como dice Pablo. El cuadro que pinta Pablo es el de un cuerpo en constante crecimiento, donde cada parte está conectada y contribuye al bien del todo. Cuyo cuerpo entero, bien ajustado y consolidado, con la ayuda de cada articulación. Según la fuerza de cada parte, realiza su crecimiento para su propia edificación en el amor. ¡Qué vista tan magnífica! Cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar. No hay partes insignificantes en el cuerpo de Cristo. Cada don, cada talento, cada habilidad tiene su propósito en el plan de Dios. Pero esta visión también conlleva un desafío. Pablo nos advierte contra permanecer como niños llevados por todo viento de doctrina. Estamos llamados a la madurez espiritual, al crecimiento constante hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo respondemos a este llamado? ¿Cómo cultivamos los dones que Cristo nos dio? ¿Cómo nos aseguramos de que estamos dando frutos en nuestras vidas? Primero, debemos reconocer y aceptar nuestros dones con gratitud. No compararnos con los dones de los demás, sino dar gracias por la forma única en que Dios nos ha equipado para servir. En segundo lugar, debemos cultivar estos dones con diligencia. Como el jardinero de la parábola, debemos cavar y hacer abono, invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar nuestros dones. En tercer lugar, debemos utilizar nuestros dones al servicio de los demás. Los dones no son para nuestra gloria personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuarto, debemos tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. El crecimiento espiritual es un proceso, no un evento. Y finalmente, debemos mantener nuestro enfoque en Cristo, la fuente de todos los dones y el modelo de cómo usarlos en amor. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos invitados a reflexionar sobre los dones que Cristo nos ha dado y cómo los estamos usando. Estamos llamados a examinar qué tipo de fruto estamos dando en nuestras vidas. Quizás algunos de nosotros nos sentimos como esa higuera, aparentemente infructuosa, cuestionando nuestro propósito o valor. Recuerda, el divino jardinero no se rindió contigo. Él continúa trabajando, nutriendo, esperando pacientemente los frutos que sabe que puedes dar. Otros pueden estar descubriendo nuevos dones o nuevas formas de utilizar los dones que ya tienen. Regocíjate en este descubrimiento. Cada nuevo don es una nueva oportunidad para servir y construir el cuerpo de Cristo. Que nosotros, como ese jardín diverso y floreciente, crezcamos juntos en el amor, contribuyendo cada uno con nuestros dones únicos a la belleza y la fuerza del conjunto. Que el Espíritu Santo nos guíe en este crecimiento, nos ayude a desarrollar nuestros dones y nos permita dar frutos duraderos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Amén.